Con libros en mano y una mezcla de sentimientos, fue que la gente comenzó a llegar a instalaciones de la red Bolivisión para conocer a JJ Benítez y tener un autógrafo del afamado escritor, periodista e investigador español. Personas de todas las edades estuvieron presentes en la firma de autógrafos que brindó el autor del bestseller Caballo de Troya. Hablamos con ellas y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, sí, escribe las cosas con elocuencia y con un sentido bastante mágico, bastante interesante. Esos libros de ciencia ficción son muy buenos. Aquí yo tengo dos del Caballo de Troya que son perfectos. ¿Cuál es el libro que usted tiene de Juan José Benítez? Tengo todos los libros, toda la colección menos el último. ¿Qué se siente tener un libro autografiado por él? Es una felicidad grande. Lo que uno sueña es tener un libro firmado por su propio autor. Conocimos a Eliana, una muchacha que tiene la saga completa de Caballo de Troya. Nos contó cómo la obtuvo y expresó sus sentimientos después de haber conocido a Juan José Benítez. Recién mi abuela me los dio, me dio el dinero para comprarlos y cuando vi la propaganda yo no dudé ni un minuto en adquirirlos. ¿Y qué se siente tener los libros, la colección autografiada por Juan José Benítez? Es un honor. En serio, es lo máximo que me está pasando hoy. Sin duda este autor es un gran exponente de la literatura y como pudimos apreciar llega a grandes y chicos.